Hola, ¿qué tal? Este video es el primero de una serie que está tendiente a explicar algunos temas fundamentales para el cálculo integral. Como todos bien sabemos, el cálculo integral es un procedimiento que es inverso a lo que ustedes aprendieron en el cálculo diferencial. Dicho de otra manera, si aprendimos a obtener derivadas, ahora haremos un proceso inverso para encontrar las funciones primitivas, es decir, las funciones que provienen de las derivadas, ahora haremos el proceso inverso, así como cuando nosotros hacemos una multiplicación en la división, una es la inversa de la otra. Bueno, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con la primera definición que se refiere a la diferencial. ¿Qué cosa es la diferencial? Bueno, nosotros sabemos que cuando tenemos una función f de x, podemos obtener su derivada, es decir, si yo digo que y es igual a f de x, nosotros podemos encontrar su derivada, es decir, vamos a establecer que y' es igual a f' de x. Por ejemplo, si tenemos que y es igual a 3x cuadrada, entonces la derivada y' será igual a 6x cuadrada. Esta es un tipo de notación para identificar una derivada, pero de acuerdo con la notación de Leibniz, podemos también utilizar lo siguiente, es decir, escribir la diferencial de y con respecto a la diferencial de x. Esto lo que denota es una razón de cambio de la variable y con respecto a la variable x. Es decir, nosotros cuando escribimos la derivada de y con respecto a la variable x, lo que estamos tratando de entender, o lo que debemos de entender, es que es la razón de cambio de nuestra variable y con respecto a la variable x. Entonces, por ejemplo, si revisamos a esta parte, lo que estaríamos diciendo es que y' es igual a 6x cuadrada. Entonces, la derivada de y con respecto de x es igual a 6x cuadrada. Como nosotros estamos denotando una razón de cambio, entonces podemos identificar que la diferencial de y es igual a 6x cuadrada por la diferencial de x. A esto que acabo de escribir, esto, se le conoce precisamente como la diferencial, la diferencial de y con respecto a la variable independiente x. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, el primer paso es esto, es decir, para poder ir a los métodos de integración, tenemos que empezar a entender este tipo de condiciones. Así que, entonces vamos a definir, a definir que la diferencial de una función será lo siguiente, la diferencial de una función y es igual a f' de x, es decir, a la derivada multiplicado por la diferencial de la variable x. Recuerden que esto constituye nuestra variable independiente y esto constituye nuestra variable dependiente. Entonces, así es como vamos a obtener la diferencial de una función específica. Y bueno, como se pueden dar cuenta, lo que necesitamos es necesariamente la derivada. Por lo que, la sugerencia es que, pues debemos de repasar todas las derivadas que vimos en nuestro curso de cálculo diferencial. Bueno, muy bien, entonces vamos a tratar de explicar esto desde un punto de vista de una representación geométrica. Entonces, vamos a ir a una gráfica en donde trataremos de hacer esta explicación. También podemos hacer una interpretación geométrica de la diferencial. Para ello, nos vamos a auxiliar de la siguiente gráfica. La curva me va a representar la función y igual a f de x. Y de la figura podemos identificar el triángulo ABD. De este triángulo, podemos ver lo siguiente. Primero, el segmento AD, el segmento AD, que es del punto A al punto D, me representa mi incremento de x. Y el segmento CD, de este punto a este punto, como pueden darse cuenta, este punto corresponde a la curva, es decir, a mi función f de x. Entonces, este segmento CD lo representamos como el incremento de y. Por otra parte, vamos a llamar que el segmento BD sería la diferencial de y, y el segmento AD es el incremento delta de x. Bueno, entonces, con esta condición, en el triángulo formado por el punto AD, podemos decir o podemos escribir que la tangente del ángulo alfa es igual al segmento BD sobre el segmento AD. Una vez que tenemos la representación de nuestra tangente, este es el ángulo alfa, o como bien sabemos, la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, entonces, aquí esto implica, o podemos deducir que al despejar el segmento BD, BD, esto va a ser igual al producto de AD, segmento AD, por la tangente de alfa. Muy bien, entonces, esto, como la tangente de alfa, nosotros ya sabemos que se puede representar como la derivada de la función f de x, entonces podemos decir que nuestro segmento BD, BD, es igual a delta de x por f' de x. Nosotros podemos observar que hay una situación. El segmento que está representado por delta de y, ¿qué sucede si nosotros nos vamos recorriendo esta línea? Esta línea, ¿qué pasa si nos vamos recorriendo hacia la izquierda? Entonces, lo que sucede es que va a llegar un momento en que serán aproximadamente iguales cuando delta de x es igual, cuando delta de x es igual al segmento AD, es decir, este incremento, este incremento va a ser muy parecido al segmento al segmento que se va a generar al recorrer BD a la izquierda, es decir, podemos nosotros afirmar que delta de y va a ser igual al segmento CD, va a ser igual al segmento CD, y por otro lado, la diferencial de y, que es igual a BD, serán aproximadamente iguales cuando delta de x es igual al segmento AD. No olvidemos, algo que es fundamental en este sentido, cuando nosotros delta de x lo vamos haciendo cada vez más pequeño, pues lo podemos hacer tan pequeño como nosotros necesitemos. Al ir recorriendo este espacio, esta línea, al hacerla hacia la izquierda, es decir, colocarla más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, obsérvese como la diferencial de y que va del punto B al punto D, cada vez se va a ir pareciendo más a delta de y. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya estemos tan pero tan cerca como podamos de delta de x? Pues que se va a cumplir esta condición. Por lo tanto, entonces, decimos que la diferencial de y, o concluimos que la diferencial de y es igual a f' de x por delta de x. Pero como decíamos, este delta de x va a ser tan pequeño que entonces vamos a poder afirmar que en la definición se cumple. Recuerden que esta es una representación geométrica. Por lo tanto, entonces, f' de x por delta de x corresponderá geométricamente a la definición de la diferencial. Bueno, esperemos que sea entendible esta parte. Es con la idea de tener una idea más clara sobre lo que es la diferencial. Bueno, pasemos entonces ahora a resolver un ejercicio. 1, 4, 3, 2, 1. Bueno, esperando que sea de utilidad estos videos, seguiremos trabajando con el fin de realizar y de presentar algunas otras funciones en el tema de la derivada de una función. De igual manera, seguiremos subiendo algunos videos relacionados con otros temas de matemáticas como pueden ser geometría y trigonometría o también de geometría analítica. Esperemos contar con su sintonía y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!